abre vamos arriba pa ahi wey uuuh si 일�o venga arriba porca otra vez ahi afuera a unos wey ya los escucha si wey si se escuchan wey Ah, bueno, ahí estoy por enfrente, güey, ht No pinches, no hay perca, costroso, güey Hay gente conmigo Lleva a tu pelotón a la zona segura Me vieron también, güey Están apuntando, güey O sea, no hay que tomarla, güey Uy, uy, uy Ahora vas a poder echar de allá Que esta wey No wey, there's no wey A huevo Puta madre A ver, a la chida Ay, que foto Uy Uy Damn Solo quedan 10, sigamos así Nooo, me quedé sin flanca Caraca Caraca Nooo Ponte wey Toma madre I 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